Y que interesante tener aquí a un querido amigo que no veía hace tiempo, aunque se cambian un poco los papeles, está Hugo Romero con nosotros, bienvenido Hugo. No, muchísimas gracias, gracias por invitarme al programa, así que es un gusto estar con ustedes chicos. ¿Tú tienes historias? Yo tengo la mía, pero todavía no la quiero contar. Vamos a hablar del programa y de gente que ha hecho muchísimas cosas en entrevistas con historia, que son las personalidades que de alguna u otra manera nos han ayudado a que crezcamos como comunidad. Y muy importante porque este programa, por supuesto, va a estar aquí en nuestra casa, en Univision Washington, y es un programa que está rompiendo muchos esquemas, así como Buenos Días de C, por supuesto. Absolutamente. Que está rompiendo todos los esquemas porque quiere contar las historias de esos pioneros. Sí, fundamentalmente es, entrevistamos a la gente que de una u otra manera fueron las personalidades que hicieron o que cimentaron nuestra comunidad. En el programa de este sábado van a ver Betty Valdés, que es la primer mujer que logró poner en las bibliotecas del condado de Montgomery libros, CDs, en aquella época cassette, para que los chicos pudieran leer y escuchar cuentos en español. Hoy en día eso es un logro gigantesco. Bueno, hoy se ve como un logro, pero eso fue hecho en los 80. ¡Guau! ¡Guau! Entonces... Claro, porque en esa época no había una comunidad latina como ahora, ¿verdad? Que estamos creciendo. Y tampoco teníamos una tecnología para empezar. No, correcto. Y todo cierto de eso a las bibliotecas, ¿no? Fundamentalmente en el programa lo que tenemos es que estamos haciéndole una entrevista a la historia con personalidades vivientes. O sea, nosotros entrevistamos, por ejemplo, a Tony Guernica en el último programa, a Mario Sol, que es compañero de ustedes, pero mucha gente no sabía cómo él empezó en la radio. ¡Claro! Y dices, me interesa que dijiste, entrevistamos en el último programa. ¿Quiere decir que ya los programas están disponibles? Ya tenemos tres. Bueno, vamos para el cuarto, que es el de este sábado con Betty Valdez. ¡Ah, qué lindo! O sea, que si yo no lo vi... Lo puedes ver. Entrás a www.entrevistasconhistoria.com y puedes ver los tres programas. ¡Guau! ¡Qué interesante! Hugo, yo te conocí hace algún tiempo cuando tú tenías la productora, ¿verdad? Sí. Hacías radio, hacías diferentes cosas, pero ¿cómo nace la idea de hacer televisión y de hacer un programa como este? Haciéndome preguntas. Yo me hacía la pregunta de, por ejemplo, si yo quisiese averiguar cuándo se fundó la primera Página Amarilla. ¿Quién la hizo? ¿Cómo se formó? Y una pregunta llevó a la otra, ¿no? ¿Qué penurias pasó a esa gente para lograrlo? Y después empezás, bueno, pero yo lo conozco a Mario Sol, pero yo puedo averiguar cómo empezó Mario. Pero, ¿tú sabes cómo empezó Mario? Tal vez tú no lo sepas. Y de repente tú no sepas toda la historia de Betty Valdez. ¿Me entiendes? Hay mucha gente que conoce a Betty Valdez, pero mucha más gente no sabe lo que Betty Valdez ha hecho. ¡Guau! ¿A qué hora podemos ver esto? Todos los sábados a las 11 de la noche, después de Sábado Gigante, aquí, por la casa de ustedes. Hay que poner el reloj, Silvana. Vamos a poner el reloj para pararnos un momentico a las 11 de la noche, ver el programa y continuar durmiendo para prepararnos para el lunes. Así es. No, y la verdad es un gusto tener este tipo de contenido acá, lo que tratamos de hacer nosotros también día a día aquí en el programa Buenos Días. Gracias, también rompiendo algunos esquemas por ahí. Tal cual, tal cual, tal cual, entrevistas en vivo. Claro que sí, sí, sí. Claro que sí. Es que todo va cambiando. Esto también va a ser parte de la historia. Claro. Si nuestro programa dura 10 años, seguramente yo los entrevistaré a ustedes. Seguramente. Hugo, no nos van a entrevistar en 10 años. Y van a mucho más también. En 10 años. ¿Cómo? ¿No nos van a entrevistar en 10 años? Lo voy a decir porque van a entrar en la historia, chicos. Una pregunta única.